Más bien, ¿ustedes podrían conmigo? ¡Oye! ¿Cuántos son? Diecisiete. Diecisiete. El escándalo por la grabación, la cual suma más de 260.000 visitas en el canal YouTube, se acrecentó cuando se supo que la conductora Andrea Villach fue despedida del programa Paranoia TV. La entrevista, que algunos consideran atrevida o subida de tono, se realizó en el camión de la agrupación musical, quienes presionan a la chica para que se quite la ropa. ¿No vieron? ¿No vieron? ¿No vieron? A ver, a ver. ¡Ay, pero el gol no supo! Pero más, más o más. Durante la charla, la conductora asegura que no hará preguntas sobre la trayectoria, pues es información que todo mundo conoce de la banda, y acepta el reto de quitarse una prenda por cada respuesta. El universal televisión. Al chaparrito perón de la tuba.